Buenas tardes, en primer lugar, gracias por estar aquí, en esta decimonovena edición de Aula Fuenlabrada. Cuando entraba me preguntaba un medio de comunicación que esperábamos en esta nueva edición desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, si pensábamos que iba a tener el mismo éxito que anteriores. Entonces, evidentemente, cuando durante estos años han venido siguiendo haciendo Aula Fuenlabrada, pues el mejor éxito que puede tener este tipo de encuentros es el grado de conocimiento que pueden tener las familias a la hora de decidir. A la hora de decidir en algo que es cuando los niños pasan de sexto de primaria a secundaria, que a veces pues genera determinadas preocupaciones en las propias familias. Pasan de un centro de primaria, vuelvo a repetir, a secundaria, donde parece que es otro mundo educativo. Pero también significa que con las conferencias que aquí se van a dar, lo que se pretende fundamentalmente es que es un paso más dentro de lo que es el sistema educativo y por supuesto también para eso tenemos que estar las instituciones, las administraciones, para poner esta herramienta al servicio de las familias para que vean que no es un problema. Al contrario, es también en este caso un valor añadido en nuestra ciudad lo importante oferta que van a poder ver ustedes esta tarde aquí. Y importante oferta educativa que además tengo que sumarme a las palabras que ha dicho tanto el concejal como el director del área territorial sur del agradecimiento que tenemos y yo estoy convencido que el conjunto de los 200.000 habitantes de nuestra ciudad a los profesionales de la educación. Yo creo que el compromiso que tienen con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes es algo de destacar. Nosotros lo percibimos diariamente y lo que pretendemos pues es sumar también el que lo conozcan también los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. Decía el concejal y decía bien, es verdad, tenemos la mayor cobertura que puede haber en una ciudad de nuestras características para ante una situación económica difícil que atraviesan muchas familias de Fuenlabrada y que hayamos puesto en marcha la mayor cobertura de Fuenlabrada desde la etapa de los 0 a los 3 años en lo que es la educación infantil pasando por la primaria, pasando por la secundaria, donde este curso hemos también podido dentro del esfuerzo económico que entre todos podamos hacer para la formación profesional y el bachillerato. Y como bien se decía, para el curso 2016-2017 haremos también un esfuerzo para que muchos jóvenes de nuestra ciudad, que sus familias tienen dificultades para pagar el aumento que ha habido de una forma desproporcionada, bajo mi punto de vista, de acceso a la universidad de las tasas, podamos ayudar también a esos jóvenes de nuestra ciudad y a las familias para que no tengan dificultades para aquellos jóvenes que opten por la universidad. Y seremos el primer ayuntamiento de España, de nuestra magnitud de población, que pongamos en carga esa situación. ¿Y por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque algunos estamos comprometidos con la educación pública y estamos comprometidos con nuestros jóvenes también que tengan las mismas posibilidades de poder acceder al sistema universitario en nuestro país. Y esto es, bajo mi punto de vista, algo que es tener a la ciudad preparada para el futuro, para cuando esas generaciones jóvenes tengan las máximas responsabilidades en el desarrollo económico y social de esta ciudad. En eso estamos empeñados. En eso estamos empeñados y en eso es a lo que nos dirigimos. E instrumentos, por lo tanto, como Aula, que fue labrada, les va a permitir, como decía al principio y con esto voy a ir finalizando, el poder conocer esa amplia oferta. Decía en este caso el director territorial, que además yo tengo que agradecer su presencia y además desearle suerte en su nuevo cometido, que esta tierra tira, yo le he dado 100 días, le he dado 100 días, cuánto no voy a hacer un acto reivindicativo, en este caso. Pero si es la tierra que tira, yo espero y deseo que en el futuro venga acompañado con los fondos que necesitamos para mejorar la calidad de los centros de formación. Y en ese sentido, pues, luego para mí es un auténtico agrado que una persona que es maestra de su labrada y que es maestra de su labrada, pues haya sido nombrado. Que yo estoy convencido que no sé si vendrá con los fondos, pero por lo menos espero que la puerta esté abierta para que me reciba. Y en ese sentido, pues, esto es un poco para distendir, lo digo con todo el cariño y deseándole lógicamente suerte. Y yo espero y deseo que ustedes puedan disfrutar de esa aula fonlabrada y agradecer nuevamente a los 14 centros de nuestra ciudad, a los centros que secundan también lo que es la primaria y la secundaria en el barrio de Loranca, por su gran colaboración y, sobre todo, también a la Federación de Ampas, Género de los Ríos de nuestra ciudad, que año tras año colabora con nosotros. Nada más, muchas gracias, felicidad y suerte. Muchas gracias. Gracias.